Hola, soy Graciela y bienvenidos a la segunda edición del foro Diálogo Progresista. Hoy como invitado especial tenemos al doctor Juan Ramón de la Fuente. Nuevamente queremos agradecer a todos los miembros de las comunidades de redes sociales que nos acompañan hoy en Casa Azul, pero también a todos nuestros amigos que nos ven desde otros puntos. También queremos agradecer a Epic Menibarra que gracias a él y a su apoyo ha sido posible realizar esta serie de foros. Les recuerdo que el hashtag es Diálogo Progresista. Me permito hacer una breve semblanza de la larga trayectoria del doctor Juan Ramón de la Fuente, quien después de esto expondrá su proyecto en materia de educación pública como secretario de Educación Pública propuesto por el candidato Andrés Manuel López Obrador. El doctor Juan Ramón de la Fuente nació en la Ciudad de México en 1951. Es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde ha sido profesor desde 1980 y que fue director también. Obtuve maestría en ciencias en la Universidad de Minnesota y la especialidad en psiquiatría clínica en Mayo de Rochester, donde fue reconocido como alumno distinguido. Fue investigador en el Instituto Nacional de Nutrición y jefe de la División de Investigación Clínica del Instituto Nacional de Psiquiatría. En la UNAM fue también director del Programa Universitario en Salud, coordinador de Investigación Científica y rector de 1999 a 2007. Ha recibido varios premios, entre ellos el Premio Nacional de Artes y Ciencias. Asimismo, ha recibido condecoraciones en las Universidades de Salamanca y la Nacional de Costa Rica. Es doctor honores causa por las Universidades de Carlos Palma y San Marcos de Lima, Nacional de Colombia, Gabana, Montreal, San Carlos de Guatemala, Autónoma de Sinaloa, Santo Domingo, Moscú, Alcalá y Nacional de Córdoba, Argentina. Es doctor de cerca de 200 trabajos científicos. Ha editado de obras sobre temas de salud, educación e investigación científica. También ha escrito 41 capítulos y sus trabajos han sido citados en más de 1.800 veces en la literatura internacional. Les dejo a ustedes al doctor Juan Ramón de la Fuente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Graciela. Es un gusto estar aquí en la Casa Azul y tener la oportunidad de platicar con... Espero que sean muchísimos los que nos están siguiendo en las redes sociales y que puedan encontrar en este espacio también la posibilidad para aclarar algunas dudas o oportunizar en algunos conceptos. Voy a hacer una breve introducción para realmente dar más espacio a la parte interactiva, si me permites, Graciela, porque me parece que eso es lo más importante de estos diálogos progresistas. Y qué bueno que tienen ese nombre, qué bueno que así se denominan, porque precisamente eso explica por qué muchos de nosotros estamos apoyando al movimiento progresista sin militar en alguno de los partidos políticos que conforman la coalición, porque el progresismo hoy en día lo que significa fundamentalmente es la posibilidad de ampliar los espacios para la participación social, para la participación ciudadana en el diseño y la ejecución de las políticas públicas. Eso es lo que representa el progresismo en nuestro tiempo y por eso abre la posibilidad, como ha sido mi caso, de que quienes no militamos en alguno de los partidos políticos participemos activamente en este movimiento y contribuyamos en la construcción de propuestas que puedan ser las más atractivas, las mejor pensadas, las que tengan más de habilidad en los próximos años. Y en este contexto la educación adquiere, pues como todos ustedes saben, una relevancia fundamental, es un área crítica, es un área rezagada, es un área en donde por cualquier indicador que queramos acercarnos para analizarla, nos vamos a encontrar con rezagos y nos vamos a encontrar con un pobre desarrollo, sobre todo en comparación con otros países. Como en tantas otras cosas, cuando nos retrasamos en algo, este retraso se multiplica porque simultáneamente otros países avanzan, entonces no es nada más lo que hemos dejado hacer, sino lo que otros han hecho, lo que va abriendo estas brechas que nos tienen postrados en muchos aspectos y que limitan de manera muy cruenta, diría yo, nuestro desarrollo y las posibilidades de desarrollo individual y colectivo. La propuesta que estamos construyendo para el movimiento progresista desde diversos sectores de la sociedad, es una propuesta que no surge al calor de una campaña política, ni es nada más para tratar de presentar una cara amable al electorado. Esta es una propuesta que venimos discutiendo desde hace muchísimos años, muchos y muchas de nuestras y nuestros compañeros en las universidades públicas, en la academia de ciencias, en diversos foros, en donde hemos ido planteando la necesidad de que se tomen una serie de decisiones importantes, políticamente importantes, para que la educación sea realmente una altísima prioridad, el eje de la política social. Y esto es lo que el movimiento progresista ha asumido, que la educación será el eje de la política social y será un eje que estará muy articulado con la ciencia, con la tecnología, con la innovación por un lado y con la cultura por el otro. Por eso ha sido también un gusto en esta experiencia progresista trabajar de manera coordinada con colegas que han sido también invitados por Andrés Manuel López Obrador a participar de su proyecto político, me refiero a René Drucker en la parte de ciencia, a Elena Poniatowska en lo referente a cultura. Cada una tiene su espacio, pero está concebido como un proceso que las integre como parte de esa palanca para el desarrollo social. Quienes quisieran entrar en más detalle a conocer el proyecto, les recomiendo que lo busquen. Hay una página que hemos configurado que se llama Educación, Ciencia y Desarrollo y así entran directamente. Y ahí podrán haber muchas cifras, detalles, documentos y también quiénes son los que han estado contribuyendo a este proyecto. Verán ahí que hay gente muy distinguida de la academia, premios nacionales, científicos, humanistas, pero también hay muchos profesores y profesoras y hay también cada vez más jóvenes. Queremos que este proyecto se siga enriqueciendo. El pensar que se trata de una propuesta que ya está acabada, eso no sería progresista. Este es un proceso dinámico. Por supuesto que hay algunas ideas claves, pero lo vamos construyendo entre todos, lo vamos armando, lo vamos enriqueciendo y le vamos dando cada vez más fortaleza. Lo primero que me gustaría decirles es hagan suyo este proyecto, participen, critiquenlo, enriquezcanlo, propónganlo. A lo mejor no todas las propuestas pueden tener cabida en este momento, pero esta es la forma como se pueden ir construyendo los grandes proyectos de envergadura verdaderamente nacional y de eso se trata, de que podamos llegar pronto a una determinación clara y objetiva de cuáles van a ser nuestras metas y cuáles van siendo nuestras estrategias. Queremos empezar por reconocer que la trama es compleja, no se trata aquí de hacer un listado de prioridades, todo acaba siendo importante, hay que tener una visión integradora para ver cómo avanzamos desde el preescolar hasta el posgrado, para ver cómo fortalecemos las ciencias y las humanidades, por igual, para ver cómo incorporamos la tecnología moderna que es fundamental para una buena educación, junto con los valores y la filosofía que tiene que haber detrás de un proyecto educativo, una filosofía progresista, una filosofía que ayude a los niños y a los jóvenes a formarse en un ambiente de libertad, de crítica, que aprendan a pensar y a razonar y no nada más a memorizar, que es parte del problema que tenemos hoy en día en la educación, un modelo pedagógico que está totalmente rebasado. Estamos enseñando a nuestros estudiantes a mal memorizar cuando en realidad hay una nueva forma de concebir, de entender la educación y por eso cuando vienen las evaluaciones internacionales nos va mal, nos va mal porque lo que no saben hacer nuestros niños y nuestros jóvenes es pensarnos. Yo le pregunto, ¿hay alguna propuesta para fortalecer el proyecto? Específicamente no, habrá que en su momento platicarlo con Miguel Ángel Mancera, que va a ser el próximo jefe de gobierno de nuestra ciudad, pero la idea es trabajar muy coordinadamente. Vamos a, en los documentos que tenemos en nuestra página que les di, verán ustedes un pequeño capítulo sobre el federalismo educativo. ¿Qué significa esto? Vamos a retomar, por supuesto, esta idea del federalismo, en donde el gobierno federal asume cabalmente sus responsabilidades, pero trabaja de manera coordinada con las entidades federativas y una de ellas tiene que ser la Ciudad de México. Por supuesto que una de las primeras medidas que habrá que tomar es concluir y hacerlo en los términos adecuados con esta descentralización educativa que en el Distrito Federal no ha podido avanzar. Es la única entidad que se ha quedado rezagada en este sentido y hace muy difícil que muchos de los proyectos educativos desde la ciudad puedan avanzar. Entonces vamos a estar con la idea de fortalecer el federalismo. Yo ya he tenido alguna plática preliminar con Miguel Ángel, pero sobre todo algunos de los académicos que están trabajando en nuestro proyecto están trabajando también con él. Entonces hay un vaso comunicante. Pero hay que hacerlo con todas las entidades federativas. Yo aquí quiero aprovechar esta pregunta para aclarar y que no quede ninguna duda que vamos a trabajar con todas las entidades federativas porque ese tiene que ser el compromiso del Estado democrático que va a encabezar el movimiento progresista. Más allá de la natural y bienvenida diversidad ideológica. La educación, si la entendemos bien, como me han permitido en estos minutos compartir con ustedes algunas de mis ideas que les agradezco, tiene que ser un instrumento que convoque, tiene que ser un instrumento de inclusión, tiene que ser un instrumento para hacer buena política, para hacer una política ética, para hacer una política para el desarrollo. Y verán ustedes cómo en este ambiente de respeto, por supuesto, de democracia, pero con ese compromiso ético, las entidades federativas también encontrarán en las políticas federales de educación un apoyo para el desarrollo de sus planes y programas locales. Así que, la Ciudad de México, el Distrito Federal, pues por supuesto, que no sólo no será la excepción, sino tendrá que ser una de las, pues de los temas que habrá que revisar de inmediato, una vez que tengamos esa posibilidad, si, como nos lo estamos planteando, salimos a invitar a quienes tenemos que invitar en nuestro entorno mediato e inmediato, para que se asomen a ver la oferta del movimiento progresista. Que vean lo que está ofreciendo el movimiento progresista en materia de educación. Por ejemplo, que es lo que nos ha traído esta tarde aquí a la Casa Azul, y yo les aseguro que quien se asome y si ustedes nos ayudan con más razón, quedará convencido. Les quiero recordar la multirreferida página por el doctor, es www.educacioncienciaydesarrollo.mx en Facebook lo pueden encontrar como educación comacienciaydesarrollo y en Twitter es arroba educación ciencia educa con ciencia, perdón, arroba educa con ciencia. Todo junto. Todo junto. Bueno, pues ahí los esperamos y nuevamente gracias por permitirme este diálogo progresista con todos ustedes. Seguiramos en contacto porque estoy seguro que apenas estamos construyendo el inicio de esa gran epopeya. Gracias, gracias. Muchísimas gracias.